¿Qué onda gente? Ya me di cuenta que son bastante pillines, ¿verdad? Y es que en el video pasado mencionamos el curioso caso de Aleja Crack y su contenido en el aclamado pues Onlicito. Y enseguida se pusieron manos a la obra, muchos sorprendidos y otros más que emocionados con la situación. Y bueno, en vista de tan buena interacción y aceptación del tema, me he tomado la molestia de investigar. Y créanme, hay muchas más creadoras de contenido de Free Fire que tienen esa interesante faceta en sus vidas. Algunas retiradas del juego y otras pues aún activas dentro del mundo de Free Fire. Y bueno, en este video conoceremos a 3 creadoras de contenido o influencers de Garena con un contenido más allá de Free Fire. Ya saben a lo que me refiero. Y ojo, este video no es con el afán de ofender o menospreciar. Al contrario, mientras no le hagan daño a nadie y ganen dinero pues apoyo todo tipo de fuentes de ingreso. Ya estamos en el 2023 y hay que ser bastante maduros y mente abierta en este tipo de contenidos o en este tipo de temas. Ya la verdad, ganar dinero de esta forma pues debe ser bien visto. O aceptable por lo menos. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like antes de continuar o si no, no te muestro nada, ¿eh? ¿Te parece bien la idea? Perfecto. Una vez dicho todo eso, por mi parte no se diga más y vamos con el video que va a estar picante. Empecemos este top con una cara que se les podría hacer conocida. Ya que nos encontramos con Genesis AWM, una streamer y ex influencer de Free Fire. Ya que para las fechas del 2020 al 2021 su nombre se iba a dar a conocer un poco más. Siendo pues un streamer bastante activa en Facebook y a su vez influencer de Garena. Con una página que tiene muy buenos números, llegando a casi 2 millones de seguidores. Asimismo un canal de YouTube con casi 100.000 suscriptores. Y por supuesto su fuerte principal, un canal de TikTok. En donde es un poco más activa que en los anteriores con casi 400.000 seguidores. Y videos que la verdad tienen buenas vistas, por supuesto. En este caso, Genesis AWM fue expulsada del programa para inicios de diciembre del 2022. El motivo por el cual fue expulsada la verdad no ha investigado más a detalle. Ya que no va al caso la verdad. Pero por falta de vistas no creo que haya sido. Ya que tenía muy buenos números en sus streams de Facebook. Luego de su salida del programa, se mantuvo activa hasta finales de diciembre del 2022. Siendo el 29 de este mismo mes su último stream en la plataforma. Me imagino que hizo directos por temas de contrato. A pesar de haber sido expulsada del programa de influencers. Se mantuvo haciendo directos hasta finalizar el mes. Ya que el último directo de ella pues fue bastante corto de menos de una hora. Su paso de creadora de contenido de Free Fire. A creadora de contenido un poco más subido de tono en su Instagram, TikTok y por supuesto su Only. Hizo que no sea tan bien recibida por muchos dentro de su comunidad. Ya que de la nada pasó ser la influencer que jugaba con AWM en Free Fire. A una chica que sube videos un poco más subido de tono a su Instagram y TikTok. Como podemos ver en pantalla. Y bueno, aquí el caso de Genesis AWM. Una influencer de Garena bastante conocida por su estilo al jugar con doble Franco en Free Fire. Y que ahora pues dejó a un lado ese tipo de contenido para dedicarse a otro un poco más picante. Tanto en su TikTok, Instagram y por supuesto su aclamado OnlyFans. Como lo había comentado. Al día de hoy aún su comunidad en los comentarios no está tan satisfecha con el cambio. Ya que simplemente dejó Free Fire para dedicarse a esto. Y como dato curioso es que si entramos a su perfil de OnlyFans nos marca que tiene 375 suscriptores. Lo cual pues para los 14 dólares que cuesta su mensualidad. Este le da un aproximado de casi 5 mil dólares mensuales. En esta nueva plataforma por supuesto. Cosa que la verdad pues le va bastante bien. ¿Para qué hacer videos de Free Fire mi hermano si ya con esa mensualidad arreglas tu vida por mucho tiempo? En esta ocasión traemos otro caso bastante curioso. Y es que investigando un poco me encontré con Lisette Pérez. Una creadora de contenido bastante activa dentro de Free Fire en lo que sería la parte de los streams. Los cuales por lo que veo son pues bastante seguidos. O sea diarios. Estos siendo en su canal de YouTube el cual cuenta con cerca de un millón de suscriptores. Números bastante interesantes la verdad. Y como podemos observar en sus últimos directos. Cuenta con los banners de influencer pero ya no tiene la B de verificado. Dando a entender que fue expulsado del programa pero más no retirada de los fondos. Y bueno está confirmado que ya no forma parte del programa. Porque para julio del 2022 en sus streams si contaba con la verificación en su cuenta. Por lo cual el 24 de julio se podría decir que fue su último directo teniendo la B de verificada. Ya que luego de eso pues se desaparecería de los directos de Free Fire un buen tiempo. Para volver a ellos casi 7 meses después. O sea en marzo del 2023. Donde podemos observar que ya no cuenta con la verificación en su cuenta pero si con los fondos todavía. Y siendo activa dentro del juego hasta la actualidad. De tal forma en la que como pueden observar pues hace bastantes directos casi diarios o mejor dicho diarios de Free Fire. En fin su paso por el juego pues ha sido bastante bueno. Ya que le ha dado números que son interesantes de ver. Como un TikTok de más de 2 millones de seguidores y con la verificación incluida. En el cual pues a la actualidad sigue siendo activa en cuestión de videos de Free Fire también con contenido diario. Y por último un Instagram con ya más de 100.000 seguidores. El cual pues ya sería un poco más personal y alejado del juego. En donde podemos observar un poco mejor su siguiente estilo de contenido. Apasionada de los autos y a promocionar su OnlyFans de manera creativa como podemos ver en pantalla. Y es que imagínate mi hermano ves un Nissan ahí todo bacán todo llamativo con publicidad de OnlyFans. Pues te llama bastante la atención de saber quién anda detrás de ese volante. Y ahora sí yendo a su perfil de Only nos encontramos con que si tiene muy buena aceptación. Ya que tienen la acción de que por el primer mes para ver su contenido pagas nada más que 5 dólares. Y bueno los demás meses cambian ya que el precio regular marca que es de 50 dólares mensuales. Cosa que sí está bastante costoso la verdad pero sí hay gente que lo paga. Cuenta con 147 publicaciones y más de 12.000 likes en total de todas sus publicaciones. Lo cual podría dar un aproximado de 100 suscriptores más o menos que se podría dar al mes. O tal vez más la verdad no lo sé. Y en cuestión de ingresos pues podría decir que estaría generando solo con los 5 dólares de suscripción. Con gente nueva pues unos 500 dólares cada 100 suscriptores. Y para los que desean renovar su mensualidad por 50 dólares pues le estarían dando un aproximado de 5.000 dólares al mes. Y es que viéndolo de esa forma ya sería la segunda persona en este video que supera las 3 cifras en ingresos mensuales. Gracias a esta poderosa plataforma. Sin duda un caso bastante curioso y más aún porque sigue siendo bastante activa dentro del mundo de Free Fire. Contenido family friendly de día y sensual en la noche. Pues muy bien por parte de Lisette Pérez y por supuesto mil respetos al poder generar tantos ingresos de esa forma. Y bueno para finalizar esta vez nos encontramos con Brenda García. Una ex streamer de Buya quien manejaba muy buenos números en sus directos. Una de las caras principales de Buya Live sin duda alguna. Tanto así que muchos aquí la tuvieron que haber visto alguna vez en esa plataforma con los mira y gana por supuesto. Y si no era así pues igual la tuviste que haber visto en otro lado ya que participaba en torneos grandes organizados por influencers. Al igual que todos su paso por Buya terminó en una salida inesperada de la plataforma. Ya que la app cerró y cortó contrato con todos sus streamers. Pues Brenda al día de hoy sigue siendo influencer activa dentro del programa. Manejando números bastante interesantes. Empezando con YouTube donde tiene más de 500 mil suscriptores pero con muy poca actividad. Donde más se destaca se podría decir que es en su Facebook. Tiene una página con más de 800 mil seguidores y una secundaria con ya casi 50 mil seguidores. Pero con videos un poco más vistos y apoyados de ese lado. Por último un canal de TikTok con más de un millón y medio de seguidores. Y obviamente videos constantes de Free Fire. Dando a entender que sigue siendo muy activa en el juego y en los directos también. Ya que en la actualidad pues hace directos por medio de Beagle Live. La verdad es que Brenda García maneja muy buenos números gracias a Free Fire. Con lo cual aprovechando tan buen potencial decidió abrirse paso para también formar parte de la plataforma de OnlyFans. Teniendo esta pues más de 150 fotos y 6 mil me gusta en sus publicaciones. Un Only pues bastante activo y que por supuesto le da muy buenos ingresos. Con una mensualidad de casi 15 dólares y por lo que veo casi 100 suscriptores. Daría un total de casi 1500 dólares dentro de la plataforma. Ya que en una de sus publicaciones pues podemos encontrarnos con que tiene 90 likes. Lo cual da a entender que tiene un aproximado de 100 suscriptores mensuales. Los cuales han dado like a esas publicaciones. La verdad es que el caso de Brenda García ya es un poco más picoso. Ya que en esta plataforma es obviamente un personaje completamente distinto a lo que es en Free Fire. Con una mentalidad bastante abierta y dispuesta a ser el espectáculo que merece mi hermano. No lo digo porque lo he visto. Lo digo porque estoy leyendo lo que ella pone. Con streams nocturnos un poco subidos de tono y que por supuesto son del gusto de sus espectadores. Porque la verdad se nota que le va bien. De verdad que es un caso bastante interesante. Influencer de Free Fire bastante activa dentro del juego. Y que obviamente tiene otros métodos de generar ingresos de manera más aumentada en otra plataforma. Y bueno, completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver de ella. Pero bueno, muy bien por parte de Brenda. Ingresos que sin duda vienen demasiado bien a la actualidad. Por supuesto, si lo puedes hacer, hazlo quien te detiene, ¿no? Y si mi gente bella, estas han sido pues hasta ahora tres creadoras de contenido o influencers de Free Fire. Que aparte de jugar pues tienen otro tipo de contenido bastante interesante para la comunidad. Y como dije hace poco, se respeta y se admira cada forma de trabajo. Me gustaría igual saber qué opinan al respecto. Las conocen, sabían que eran influencers y la pregunta del millón es ¿Están suscritos a alguno de estos canales? Ya saben que si el video les gustó, pues pueden dejar ese bello like que siempre me ayuda. También los invito a que compartan este video con sus amigos Los Pillines que les puede gustar este tema también. Un placer haberles investigado y traído el contenido del día de hoy. Así que una vez dicho todo esto, pues por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.